The Wild Project Las barras… Mira, es de mis vídeos favoritos. ¿El de las barras grabadas? Es que no me acuerdo cómo se llama el chico ese. El chalao ese que me va enseñando… Es que tenía un nombre muy gracioso, que el tío era como… Ah, la chiquitona. ¿Era ese? Sí. Que era un tío muy nervioso. Sí, bueno, que estaba con dos espadas. Iba con dos sables. Con dos machetes increíbles. Un machete, perdón. A ver, a mí me gusta mucho el fútbol y todo. A ver, yo sé que es muy peligroso todo esto, porque tú lo ves y desde fuera dices, esto qué es, hasta te ríes, ¿no? Pero dentro, nada de risa. Pero Jordi, si tú lo has visto ese documental… No, yo me cagaría vivo, claro. No es un documental de fútbol. No. Y ese fue el éxito de… No, no. Es decir, yo apliqué una lógica… A ver, yo que… A ver, me gusta el fútbol, a mí también, pero apliqué una lógica periodística diferente. No conozco a nadie. No debo nada a nadie. No soy un periodista de deportes de Argentina que se somete, digamos, a algunos códigos invisibles de comportamiento, ¿no? De qué puedes decir o qué no puedes decir. Ya, te lo tienes marcado ya. Eso es. Entonces, yo vengo de fuera, me vuelvo… Y… Y digo, esto no son hinchas. Van de hinchas, pero no son hinchas. Estos son mafias. Mafias colectivas que existen en cada campo de fútbol y que se dedican a extorsionar a los verdaderos hinchas, a la gente que de verdad va a alentar, va al fútbol porque le gusta o por amor a los colores de su equipo. Pero estos se dedican a extorsionar a los coches que llegan, a robar a la gente, a vender drogas. O sea, había gente allí que no veía el partido, que estaba de espalda colocando farlopa o colocando marihuana o colocando todo tipo de pastillas. O sea, es todo un negocio. Todo un negocio, ¿no? Son tipos que luego alquilan su fuerza bruta, digamos, a sindicatos o a políticos corruptos, revientan mítines, amedrentan a gente, pues me han puesto un negocio al lado que, joder, me está quitando cliente. Vale, paga y se va a ir. Tú, tranquilo, que nosotros lo resolvemos. Es una banda mafiosa 100%. Banda mafiosa 100%. No eran cuando yo lo grabé y sigue siendo tiempo después. ¿Y tú cómo puedes meterte para allá? ¿Cómo? ¿Cómo puedes meterte? Bueno, teníamos varios contactos que, probablemente, ahora no me permitirían entrar y, seguramente, alguno de ellos seguirá bastante enfadado conmigo, ¿no? Pero, bueno, conseguimos varios contactos en varias barras, ¿no? Algunas, como este que dices de la chiquitona, el tío este, este fue improvisado. Esta suerte de la que hablábamos antes, ¿no? Fui a hacer una entrevista a un sociólogo del fútbol en el campo del River y el campo del River está al lado de un esto de tiro, de un campo de tiro. Y había allí gente disparando. Digo, joder, macho, estoy entrevistando a un pobre sociólogo y parece que estoy en Bosnia, tío. Dije, vamos a retirarnos de aquí. Y el tío dijo, hay un campo pequeñito de un equipo de lo que aquí podríamos llamar de tercera división. Vale. Y ahí estaba este pájaro. ¿Qué hacéis en mi campo? Con dos machetes, puesto de pirulas hasta arriba. Digo, hostia, qué personaje, ¿no? Este es el jefe de la barra brava de aquí. Hostias. Pues... Perdona, sociólogo. Ahora te entrevisto. Déjame acabar con este tipo, ¿no? Y le entrevisté a él y a otro. ¿Cómo te recibe cuando vas a hablar con él que eres periodista y tal? Pues... Primero me gané. Yo no lo sabía, pero me ganó primero a otro tío, que era como el segundo y un tipo bastante espabilado. Según me parecía a mí, hablaba bastante bien. Y este me cuenta cómo organizaban, por ejemplo, los viajes de turistas para meterlos en las barras bravas, ¿no? Este estaba compinchado con los de los hoteles. El del hotel te ofrece, el de recepción te ofrece ir con la barra brava del River o del Boca a ver un partido. Son 200 pavos, más la entrada. Entonces, 50 para el del hotel, 50 para este, 100 para la barra, más la entrada, ¿vale? Pero entras y ves, tienes esa sensación irrepetible, ¿no? Porque es verdad que, hostia, estar ahí con la barra, el sonido, tal, es la hostia. Impresionante. Entonces, este tío es el que me lleva a ver a la chiquitina. Ahí está el jefe de la barra. Le conozco, sí, porque estamos viviendo juntos ahora. Vale, vale. Entonces, este ya me introduce. Entonces, este que ya llevaba solo, pues no sé, 10 pirulas en el cuerpo, todavía me aguanta una entrevista, ¿no? Pero ya el tío se empezó a ver a la hostia. El tío, bueno, estaba en el documental. El tío se estaba empirulando mientras me estaba hablando, ¿no? Y ya mis dos compañeros, que eran argentinos... Me decía, perdón, corta porque este tío se está poniendo, se están poniendo violento y muy chungo. Hasta el punto que el tío, hay un momento que yo le digo, pero joder, pero es un violento y tal y cual. Y que si había robado, que si no sé qué. Y digo, tienes, pero, 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 ¿llevas fierro? O sea, ¿llevas pistola? Y el tío hace así un fuac, coge la pistola y ra, y me la coloca aquí. Y yo que estoy apoyado como estoy ahora, digo, hostia, mantengo la calma. Le digo, me has puesto una pistola. No, no, tú tranquilos. Y digo, pero lleva bala en la... Que está descargada. Y lleva bala en la recámara. No, no, que yo controlo esto. Joder, yo soy el demonio. Y el demonio. Y hace el tío así, clac, clac. Y salta una bala en la recámara. Y digo, ¿ves? Se te escapa, me pegas un tío, macho. Así que ahí... Le doré un poco la píldora. Le dije que qué bueno era, que qué bueno era. Pero, hostia, acabé la entrevista y me piré porque... Te pone la pistola y tú estás estoico. Por dentro te estás cagando vivo. Cagando de miedo, tío. Cagando vivo de hostia, macho. Disimulas bien, ¿por qué yo? Porque le ves en pirulaba, además, ¿sabes? Se las metía de todos los colores. A la vez, bla, 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 bla. Y, hostia, este... Me he pegado un tiro y... Me he pegado un tiro. Bueno, pues estando allí, a la semana, se lo cargan. A Martín. Lo vi, creo, no sé si ponía en el mismo documental. Lo explicaba que una semana después, el segundo ahí... El primero al que había entrevistado. El que me contaba lo de... El que vivía con él. Hostia. Y lo tenía todo, pero no lo pude sacar. Hostia. Porque la fiscalía... ¿La fiscalía de dónde era? No me acuerdo de la fiscalía. La fiscalía de dónde era que llevaba el caso, no me acuerdo. No me confirmó por teléfono que el autor del asesinato era este tipo. Hostia. Al que yo había entrevistado y tenía, ¿no? Pero claro, hubiera sido ya la hostia. Y se lo carga este. Pam. Pam. No pude dar el nombre. Solo pude decir que lo habían asesinado a la semana. Pero tenía. Tenía el tío, macho. Y luego, ¿qué más? Pues había otro que me llevó a... De otro equipo. El... El Richard. Que me llevó. Me sacó una pipa. Se puso a disparar ahí la hostia. Y el tío reconoció varias cosas. Como que había tirado una... Una bomba de uno. Una bomba seca, creo que le llamaba. A un portero para conseguir cambiar el resultado de un partido. Y no sé qué. Hostia. Luego lo comprobé. Efectivamente. Lo había hecho el tío. Lo ha hecho. Y luego fueron a buscarle para... Porque... Hostias. Había conseguido cambiar el rumbo de un partido gracias a eso, ¿no?